Vamos a otro tema, porque hay que resaltar lo ordenada que es la organización ahora en el Departamento de Identificaciones. Se está atendiendo por terminación del número de cédula, tener en cuenta eso, par o impar. De hecho, que la mayoría de los que recurren hasta este punto están sacando certificado de antecedentes policiales. Buscan nuevos trabajos. Con la entrada de la cuarentena inteligente, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional recibió a muchísima gente que tenía pendiente varios trámites. Pero así también, con la vigencia de un nuevo sistema de atención, precisamente todo se volvió más ordenado e incluso más llevadero. Los primeros días vinieron una cantidad importante de personas acá. Posteriormente, el jefe del departamento nos regimos también con la terminación de cédulas, si es impar o par. Y hasta ahora, como ustedes están viendo, la gente viene normalmente y se les atiende a todos y lo más rápido posible. ¿Hay más ordenamiento también? Asimismo, afuera se nota, se nota que tenemos educación y disciplina también a la vez, porque las primeras horas hay bastantes personas acá. Llegadas las 10, las 11 de la mañana hay pocas personas ya en el lugar y la 1, la 2 sigue ya escasea. Y la puerta está abierta hasta las 13. Si la escuela llega a una cuadra, ahí se le tiene que atender a todos. ¿Cómo puede ser la gente que no puede salir de su casa, no tiene movilidad o bien, por cuestiones de salud, prefiere quedar en su casa? Cualquier familiar, vecino o sea, puede acudir en este departamento o en las oficinas regionales. Dejan todos sus datos, las direcciones correspondientes y con quién se puede contactar para que nuestro personal acuda en el domicilio de la persona que está necesitando. Si bien las largas filas ya forman parte de un panorama al que ya nos estamos acostumbrando, estas personas vienen de acuerdo a su último número de cédula. Recuerde, los días lunes, miércoles y viernes, si su cédula termina en 1, 3, 5 y 7, puede venir a hacer trámites. En cambio, los días martes, jueves y sábados, si su cédula termina en 0, 2, 4, 6 y 8, terminación par, usted tiene vía libre para poder acceder al departamento y listificaciones, como así también en todas sus oficinas regionales.